Bienvenido a Euroinnova Business School. A continuación presentaremos la siguiente acción formativa. En el portal del alumno podrás ver información totalmente gratuita acerca de expertas de empleo y prácticas y otros datos de interés o de tu escucho. En el apartado de mi cuenta puedes ver los datos pertenecientes a que cuenta como alumno. En el campus virtual accederás a tu acción formativa además de poder comunicarte en directo con nuestro equipo de docentes mediante chat, Skype, LinkedIn o a través del teléfono 958-050-200 e incluso producir el contenido a otros idiomas. En el apartado bolsa de empleo podrás acceder a las ofertas de empleo publicadas en nuestra agencia de comunicación.